Le voy a contar mi historia. Desde siempre supe que tenía dificultades para hablar en público y en privado, aunque mi deseo de hablar en público era muy superior al de saber conversar, pues de hecho me encantaba mantener largos diálogos con mis amigos. Pero imaginarme ante un gran auditorio dar un discurso del método al estilo Descartes o un discurso sobre el espíritu positivo era, para mí, todavía una gran utopía. Me recomendaron leer libros del estilo de Tus Zonas Erróneas, pero no me dieron resultado. En el fondo, sentía en mi interior una necesidad de cambio. Necesitaba salir del abismo en el que me encontraba. Mi alma anhelaba viajar, pero no se trataba de un clásico viaje a la Algarria, no. Era algo más metafórico. Necesitaba un viaje hacia la paz interior, un viaje a las emociones, sobre todo a aquellas que me aportasen felicidad. Tuve la gran suerte de entrar en contacto con un guía espiritual que, nada más verme, me musitó. Tu tienes miedo a los demás, y eso te hace daño. Tienes que vivir sin miedos. Para ello, me hizo ver la visión de dejar de lado el imperio de lo efímero. Debo reconocer que para mí fue aquel encuentro una gran revelación. Pero el momento culmen fue cuando le pregunté ¿Cuándo debo empezar? ¿Cuándo debo emprender mi camino, maestro? Y después de una pausa, todavía lo recuerdo, él contestó sonriéndome. Házlo ahora. La clave para aprender el juego de la vida me la enseñó en una riquísima correspondencia que mantuvimos durante largo tiempo. Así, tímidamente, pero sin pausa, empecé a comprender que todos, todos podemos sanar la vergüenza que nos domina. Sí, usted también puede y debe conocer sus fortalezas. Hoy puedo decirle que la clave está en poner el focus, como dicen ahora, en las emociones positivas, en alcanzar el grit y en aprender el sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Usted puede ser feliz.